CUTUFATO Y SU GATO Quiso el niño Cutufato divertirse con un gato. Le ató piedras al pescuezo y riéndose limpio, desde lo alto de un cerezo, lo echó al río. Por la noche se acostó, todo el mundo se durmió y entró a verlo un visitante, el espectro de un amigo, que le dijo ¡Hola! ¡Al instante ven conmigo! Perdió el habla, ni un saludo CUTUFATO hacerle pudo. Tiritando y sin resuello, se ocultó bajo la almohada, más salió de una tirada del cabello. Resistido estaba el chico, pero el otro callandico, con la cola haciendo un nudo, de una pierna lo amarró. ¡Y qué horror! Casi desnudo, lo arrastró. Y voló con él al río, con un tiempo oscuro y frío, y colgándolo a manera, de un ramito de cereza, lo echó al agua horrenda y fiera, de cabeza. ¡Oh! ¡Qué grande se hizo el gato! ¡Qué chiquito el CUTUFATO! ¡Y qué caro al bribonzuelo su barbarie le costó! ¡Más fue un sueño! Y en el suelo, despertó. ¡Oh! 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 ¡Oh!ああ! ¡Ja, ja, ja!